Música Hijos les mando esta carta Que escribí con mucho amor Como no puedo mirarla La puse en esta canción Donde quiera que se encuentren Espero escuchen mi voz Música Mis hijas que tanto quiero Y nunca voy a olvidar Porque me encuentro muy lejos Tal vez no me miren más Siento que el tiempo se acerca Yo presento mi final Música Amigo que tanto quiero Y me dejo en el olvido Recuerda que soy tu padre Olvidarte no he podido Si acaso un día te ofendí Perdóname hijito mío Hijos míos En esta carta mando decirles Todo el cariño que les tengo Quiero decirles lo mucho que los adoro Nietos míos reciban mis bendiciones Hijos míos como los quiero Música Denle abrazos a mis nietos Música Que eso es lo que yo más quiero Música Díganles que sigo vivo Aunque un día yo esté en el cielo Música Díganles que los adoro Música Platíquenles de su abuelo Música La mujer que tanto quise Y que amé con gran anhelo Aunque destrozo mi vida Me llevo gratos recuerdos Espero Dios la perdone Por esos malos momentos Música Música Aquí termina esta carta Que escribí con gran dolor Música No es ninguna despedida Tampoco ningún adiós Música Pero les juro mis hijos Que van en mi corazón Música 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 Música